Hola que tal amigos muy buen día en este lunes comienzo de una nueva semana espero de todo corazón que la estén pasando bien que disfruten al máximo y bueno como siempre aquí agradeciéndoles por estar en sintonía de las noticias que le traemos por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico en esta oportunidad queremos hablarles del caso de una persona un hombre de origen hispano que ha sido arrestado acusado de cargos muy graves Edgar Gutiérrez Muñoz de 26 años está acusado de crueldad infantil pues es el principal sospechoso de haber golpeado a un pequeño de dos años hijo de su prometida esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el padre de la víctima quien me contó que su ex esposa le prestó al niño un instante a su prometido para que se lo cuidara supuestamente ella solamente había salido a hacer un mandado pero 15 minutos después recibió la llamada de este sujeto que le dijo que el bebé se había caído y que se había golpeado la cara y que estaba sangrando cuando la mujer volvió a la casa encontró al pequeño con lesiones serias por lo cual lo llevó a un hospital cercano para que recibiera tratamiento los médicos no tardaron mucho para determinar que las lesiones que presentaba el niño no era producto de una caída sino más bien puñetazos por lo cual llamaron al 911 al llegar la policía también consideró lo mismo y determinó que se trataba de abuso físico por lo cual comenzaron a interrogar a las personas que estaban cerca del menor al momento que resultó lastimado gutiérrez muñoz sostuvo su versión de que se había caído pero nadie le creyó por lo que fue arrestado en el acto el mexicano enfrenta cargos por asalto agravado en perjuicio de un menor de edad lo que podría acarrearle una condena de hasta más de cinco años de prisión y una multa de 10 mil dólares o ambos castigos el padre del niño me explicaba esta mañana de que ella presentía algo así por lo cual cuando se separó de flor su expareja habló con ella y con su nuevo novio para decirles que por favor le cuidaran bien a sus hijos pero al final de cuentas miren lo que sucedió el padre de la víctima dijo que en un par de veces el niño se ha visto en el espejo y que se pone a llorar cuando se ve golpeado me dijo también que le da mucha tristeza e impotencia y que por eso quiere que el mundo sepa qué clase de persona es este sujeto y que no es alguien de confianza me dijo literalmente que una persona en su sano juicio jamás le haría daño a un bebé al mismo tiempo gómez instó a las madres solas que tienen niños para que sean más precavida al momento de meter a hombres en sus casas me dijo que espera que no lo dejen salir tan fácilmente de prisión la nariz y la boca del pequeño fueron las partes que más se vieron afectada por los golpes este incidente ocurrió en un tranquilo vecindario de la ciudad de burington en el estado de minnesota las autoridades del condado de nobles están a cargo de esta investigación gómez está utilizando sus redes sociales para exponer toda la frustración que siente por lo que le pasó a su pequeño en su página de facebook ha recibido cientos y cientos de mensajes y condolencias de personas que están a su lado diciéndole y dándole ánimos por esto que le acaba de ocurrir casos como estos sin dudas es un claro reflejo y un ejemplo más de lo duro que está la maldad en el ser humano hoy en día al punto de que ni siquiera personas indefensas como este pequeño se han salvado del enojo de algunos adultos ojalá que muchas personas que ven este vídeo lo consideren por ahora me despido su reportero su amigo mario guevara para mundo hispánico reportado desde nuestra sede principal en atlanta georgia recuerde lo vio primero aquí y gracias por compartir nuestras historias i i